Nuevamente y por segundo mes consecutivo, el ICEPSI lleva adelante la medición del total de los productos que integran la canasta básica alimentaria. Digo, segundo mes consecutivo porque desde hace un año recordarán que venimos midiendo para construir este indicador barrial de precios y durante la pandemia medíamos 19 productos esenciales que integran la canasta básica alimentaria. A partir del mes de marzo incorporamos el total de estos productos que son 57 productos de almacén, verdulería y carnicería. El mes pasado el dato preocupante fue que una familia para no estar en situación de pobreza, para no ser pobre, necesitaba 71.000 pesos, un poquito más, para poder cubrir sus necesidades, no solamente de alimentos sino todos aquellos servicios de indumentaria que requiere una familia compuesta por dos adultes y dos niñas. Lamentablemente ese dato ha crecido y en abril esa familia necesita 73.000 pesos, un poquito más, 73.097 pesos para no ser pobre. Y la canasta básica alimentaria que es la que define la línea de la indigencia, o sea, una familia necesita solamente para comer, una familia de dos adultos, adultas y dos niñas, 30.713 pesos, el 3% más de lo que necesitaba el mes pasado para solamente alimentarse. No hablemos ni de vestimenta, ni de pagar servicios, ni de pagar alquiler, ni de pagar otras necesidades que tiene esta familia. Bueno, esta canasta básica alimentaria este mes cuesta 30.713 pesos y es lo que necesita una familia para no estar por debajo de la línea de la indigencia. 3% más del mes pasado. Si miramos los datos absolutos de cómo ha evolucionado esta canasta básica o cómo han aumentado los precios, bueno, los mayores aumentos se registraron en el rubro de almacén. ¡Gracias! ¡Gracias!